Y venimos a nuestro territorio, la Mesa de la Unidad Democrática deploró los acontecimientos ocurridos los últimos días en Egipto. La MUD calificó de desmesurado el uso de la fuerza militar contra la población civil que ha provocado un alarmante número de víctimas. Consideran que la protesta cívica y pacífica es un derecho universalmente reconocido. La Dirección Nacional de la Mesa de la Unidad aboga por una salida pacífica y constitucional al conflicto con pleno respeto y garantías a los derechos humanos.